Listo. Bueno, buenas, buenos días para todos. Qué gusto poder acompañarlos un martes más. Hoy vamos a estar hablando de marketing de afiliados, pero Jota no nos pudo acompañar. Les mandó muchos saludos. Hoy se aprovechó de que el tema era mío, entonces dijo por acá no me aparezco. No, mentiras. Pero les mando muchos saludos y la idea es que el día de hoy podamos ir complementando mucho más todo lo que hemos venido hablando de marketing de afiliados y es hablar sobre la importancia de la creación de marca personal digital. Hola, Rubén Santiago contigo. Mira, soy Parque Certificado, embajador y exdirector de marketing de Builder. Qué bueno que estás acá. Mira, Sergio y su equipo tienen un súper entrenamiento para ti. Pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber. Primero que todo, en los enlaces que están ahí abajo tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti. No tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada. Solo dale clic y ve y baja tu copia. Esto es cómo crear una agencia digital en Builderall en menos de 30 días, utilizando las estrategias. También tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales, lo que son directos nuestros. Tienen acceso gratis, pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender cómo tener una presencia digital desde cero. Cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que hagamos un favor. Dale ahí a suscribir al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto los subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Bueno, primero quisiera arrancar preguntándole a las personas que están aquí tanto por Zoom o que nos están empezando o se están empezando a conectar desde ya en el grupo de Facebook. Si ya han empezado a hacer este ejercicio de desarrollar marca personal, cuál han sido como esos obstáculos que han presentado o cómo han ido con este ejercicio. Y que pues la idea es que podamos abordar este tema hoy, que pregunten todo lo que quieran para poder ayudarles a solucionar, que empiecen a hacer esta creación de marca digital porque es súper importante, porque acompaña todo este proceso de marketing de afiliados. Y también vamos a ver qué personas se nos están conectando más por el grupo de Facebook. Mientras tanto, a Roberto. Hola, a Roberto, Alejandro. Vamos a recordar lo que dice Sergio, que porfa, coloquemos los que estamos en el grupo que estamos en vivo y los que están en repetición, que están en repetición. ¿Listo? Bueno, las personas que están acá, ¿quiénes ya han trabajado marca personal? Cuéntenme. No, Andrés no ha desarrollado el tema de marca. No, ah, listo. Mauricio. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ya he empezado. Ya he empezado a hacer algo de marca personal, sí. Ok, ¿cómo te digo? Pero digamos que todavía muy básico, todavía falta por aprender muchísimo. Y de igual forma, con mi esposa tenemos un negocio de repostería y también teníamos dos marcas, pero no era marca personal. Entonces empezamos a trabajar la marca personal también de ella, porque estaban, eran los negocios de, los negocios. Uno que se llama tortaspersonalizadas.com y otro que se llama cadmereposteria.com. Pero no habíamos trabajado con la marca de ella, el nombre de ella, entonces nos trabajamos en eso. Ya avanzamos, ya ahí estamos. Genial, bueno, entonces vamos a ver cómo nos va hoy después de esta parte, a ver cómo vamos a avanzar precisamente en esos procesos. Alejandro, ¿tú también has manejado ya el tema de marca personal? Sí, Dani, yo tengo varias marcas, pero siempre se quedan a medias, por circunstancias personales a veces no puedo. Tengo, por ejemplo, marca personal por un restaurante que con COVID te veré. Tengo una marca ahorita para negocios web que sigue vigente y es con la que promociono, ¿sí? Se llama, a la mano se me viene ahorita, me he olvidado. Pero sí tengo una donde promuevo construcción de web y todo eso, que es una marca personal. Es como aquí dice el nombre de mi empresa para generar todo lo mejor. Ok, perfecto, listo, gracias. Alejandro y José Manuel. Hola, buenos días a todos. Tardes por aquí. Bueno, yo he empezado con la creación de J.Pampin Marketing and Sales. Ahí está el logo, he empezado a abrir una cuenta en Facebook. Sí, estoy haciendo un poquito de marca personal. Bueno, he mezclado un poquito también con la actividad de embajador de una fundación y una escuela de negocios, ¿no? Apoyando un poco una cosa con la otra, ¿no? Perfecto, listo. Entonces, bueno, gracias por esos aportes iniciales. Vamos a iniciar de una vez. Permítanme, acá voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Un segundo. Bueno, entonces, vamos a ver por acá por qué no. Me está dejando. Entonces, bien, lo que vamos a ver el día de hoy precisamente es cómo vamos a generar esa marca personal, cómo me doy a conocer precisamente a través de Internet. ¿Qué es lo que tenemos que empezar o qué es lo que vamos a abordar precisamente en la sesión de hoy? Vamos a ver todo el tema de marca personal, qué es y para qué sirve, cuáles son las ventajas de tener una marca personal digital, cuáles son los errores comunes que cometemos al momento de hacer este proceso de creación, y 10 pasos que vamos a tener en cuenta de ahora en adelante al momento de hacer esta creación, ¿listo? Lo primero es qué es nuestra marca o qué es la marca personal como tal. Y la marca personal no es más que esa huella que vamos a lograr dejar en las personas que empiecen a seguirnos o esa comunidad que vamos a empezar a construir a través de las redes sociales. ¿Y para qué nos va a servir esta marca personal? Pues para que nos reconozcan. No solamente para que nos conozcan en Internet y ya, sino para que nos reconozcan. ¿Cuál es ese valor diferenciador que vamos a tener con las otras marcas, con nuestra competencia, con las otras personas que están también desarrollándose en un mismo nicho? ¿Pero qué es lo que nosotros vamos a hacer precisamente para que a nosotros nos distinguen, para que elijan nuestra marca por encima de otras personas que estén haciendo exactamente lo mismo? ¿Cuáles son las funciones principales que tenemos en una marca principal? ¿Qué es lo que buscamos finalmente? Pues acá lo llamamos como tal las funciones, los cuatro in. ¿Por qué? Porque lo que buscamos finalmente con nuestra marca es inspirar a las personas a través de todo lo que nosotros estamos generando en las diferentes comunidades, en las diferentes redes sociales con nuestros contenidos. Lo que queremos es también informarlos de lo que va a pasar, de los acontecimientos, de poder educarlos a través de ese contenido, involucrarlos para que participen y a partir de poderlos involucrar, generar una interacción que ellos puedan comentar, que puedan recomendar nuestros contenidos para que otras personas también lleguen a conocer de nuestra marca. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que vamos a tener al momento de crear nuestra marca personal? Son muchas las ventajas que vamos a poder generar, pero de estas, quiero que de estas, las ventajas como hay, quiero que se queden con estas tres. Primero, que vamos a lograr generar mayor confianza con nuestros clientes potenciales. ¿Por qué? Porque es que, no sé si a ustedes les pasa, pero normalmente cuando nosotros estamos, vemos algún tipo de publicidad en redes sociales de un producto que nos llama la atención y sentimos como curiosidad, como esa intención de compra, pero todavía no hemos tomado la decisión, muchas personas lo que hacemos es recurrir a las redes sociales antes de hacer la compra para validar quién es la persona que lo está ofreciendo. Si realmente lo está ofreciendo, porque a veces puede ser que se generen estos contenidos y sea farsa, no sean contenidos, no, realmente no se esté cumpliendo con esa promesa. Entonces, ¿qué hacemos para validarla? Pues nos vamos a las redes sociales a ver qué contenidos están haciendo y a partir de eso tomar decisiones. Lo que hagamos también en nuestras redes sociales va a permitir que las personas tomen decisiones, aquellas que todavía tengan dudas y no tomen esa decisión al momento inicial. ¿Qué más nos va a permitir desarrollar nuestra marca personal? Pues nos va a permitir destacarnos de la competencia. Si estamos hablando en el tema de marketing de afiliados, si tenemos un producto de tercero, pues sabemos que muchas personas pueden también estar comercializando ese producto, pero ¿qué va a ser que me elija a mí por encima de otro precisamente lo que yo esté generándole a la comunidad que me esté siguiendo en redes sociales? ¿Por qué? Porque es que si nosotros no estamos generando un valor diferenciado, solamente nos estamos dedicando a coger el producto, el enlace que me está dando el creador o el productor. Si solamente me estoy dedicando a coger ese enlace y a comercializarlo, es como tirar una moneda al aire y que las personas digan, ah, yo le compré a este o le compré a este porque finalmente no estoy viendo nada de valor. Si bien es cierto, hemos hablado también el tema de generar bonos, una parte de los bonos también puede ser ese contenido de valor que tú le estás generando a las redes sociales. Este también puede ser un factor decisorio al momento de que las personas digan, yo le compro a él o le compro a X, ¿listo? Entonces, por eso la importancia de que construyamos nuestra marca personal digital y que nos centremos sobre todo en un nicho, que era también de las cosas que ya les veníamos recomendando. ¿Por qué? Porque si empezamos a abordar muchos productos, entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestras redes sociales, si tenemos, abarcamos diferentes nichos y aparte de todo de abarcar muchos nichos, vamos a colocar solamente contenido de venta, literalmente nuestra red social se vuelve como un supermercado donde tenemos, no sé, productos de consumo, productos de aseo, productos de recetas, de salud. Entonces, las personas no van a encontrar que realmente tú tienes una autoridad en ese producto que le estás ofreciendo y va a buscar a una persona que sí le esté generando contenido de valor, que le genere confianza, que le genere autoridad, pero sobre todo que realmente vean que se está cumpliendo como con esa promesa que ofrece el producto. De aquí, la importancia, esto no quiere decir que no se pueda nuevamente abarcar diferentes nichos, pero sí lo van a hacer. Las recomendaciones que traten de crear una marca por cada nicho que vayan a trabajar. Y lo que pueden hacer es, por ejemplo, si yo estoy trabajando con el nicho de belleza, con el tema de las mujeres, enfocado en el tema de mujeres, de cuidado, de la piel, ok, yo estoy hablando, yo puedo meter ahí temas de maquillaje, yo puedo meter temas de hacer ejercicios, puedo meter tips para rejuvenecimiento. Entonces, miren que puedo abordar varios productos, pero que están enfocados hacia un mismo nicho. Y esto es lo importante, que aprendamos a diferenciar y más adelante también les voy a mostrar ideas de contenido que ustedes puedan generar a partir del nicho en el que vayan a trabajar. Y la tercera es que van a tener mayor poder de influencia sobre su comunidad. ¿Por qué? Si ustedes están construyendo su comunidad, ustedes la están construyendo sobre un contenido que les está generando valor a ellos, contenido que les está sirviendo para lograr sus objetivos. Recuerden que es importante el tema de lo que siempre hemos venido hablando, del buyer persona, de nuestro cliente ideal, de conocer sus dolores, porque a partir de conocer sus dolores, no solamente vamos a poder definir bien el tema de la campaña, no solamente vamos a poder escribir bien los textos que vamos a hacer para nuestras páginas de captura, sino que también nos va a permitir saber cuáles son esos contenidos que ellos necesitan y que podamos dar contenido gratuito a través de las redes sociales que le ayuden a solucionar o a complementar ese problema que ellos tienen. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia es? Vamos a colocar otro ejemplo. Si yo estoy promocionando un producto fitness de cómo tener un cuerpo, marcar el abdomen en 30 días y entran a mis redes sociales y solamente ven fotos mías donde me la paso en restaurantes comiendo, donde de pronto la figura que estoy mostrando mía no es de acuerdo al producto que estoy ofreciendo, pues hay una distorsión, hay una discrepancia en lo que yo estoy promocionando a lo que están viendo en mis redes sociales. Entonces, no hay autoridad, no estoy generando influencia y las personas de esta forma no van a tomar decisiones. Por eso es que muchas personas, o los influencers, como tal, ya los que tienen esta gran cantidad de seguidores, saben el estilo de vida de estas personas y cuando ellos deciden promocionar algún producto, lo hacen de acuerdo al estilo de vida que ellos tienen, porque estas personas es más fácil que tomen la decisión porque ya lo conocen. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los errores comunes? De los errores comunes que vemos en marca personal es creer que crear una marca personal es tener un logo y esto no es cierto. Hay muchos factores que están en medio del proceso de creación de marca personal y que los vamos a ver en un momento que son 10 pasos de los que ustedes deben tener en cuenta. La marca personal simplemente es uno de esos elementos que vamos a tener en cuenta al momento de construirla, que es algo que nos va a diferenciar, que puede ser las iniciales de nuestro nombre, que puede ser un logo, una imagen que nos represente, pero finalmente esto es algo que es una imagen que nos va a representar, pero que no va a ser la marca personal. Esto no lo es todo. Ahora, no invertir en el diseño de tu marca. Hay muchas personas que dicen, bueno, Vanessa, pero si yo no tengo los recursos en este momento para invertirle, para contratar a una persona, listo, no pasa nada. Pero empieza o trata de invertirle porque eres tú, es lo que la gente va a ver de ti. Y siempre ponte en el papel de la otra persona. Si tú vas a adquirir un producto o un servicio, tú estás viendo la persona que te lo está ofreciendo o la entidad que te lo está ofreciendo y dependiendo de lo que tú veas o que te transmita esa marca, tú también tomas decisión. Entonces, lo mismo va a pasar con las personas que lleguen a tus redes sociales y vean tu marca. Si ven que no hay inversión en cuanto a un diseño, que no haya una estructura clara, que no hayan tipografías, que no haya un diseño estipulado, pues simplemente puedes terminar siendo alguien más del montón. Tienes que empezar a invertir. Y aunque empezando, aunque no tengas los recursos, empieza a construirla en saber cuál es el objetivo, cómo la imaginas, cuáles son esos colores que proyectas para tu marca personal y demás. Y de esta forma, a medida que vayas creciendo y que vayas teniendo los recursos, puedas contratar a alguien para que pueda hacer un diseño ya y tener tu logo que puedas incorporar como tal en tus publicaciones. ¿Listo? No definir una estrategia de contenidos. Esto es súper importante por lo que les decía. A veces cuando estamos iniciando este proceso de desarrollo de marca digital, dependiendo del nicho en el que estemos y de lo que estemos desarrollando como tal, cogemos las redes sociales como si fuera un supermercado donde simplemente colocamos publicaciones ofertando estos servicios, pero no estamos ofertando contenido de valor. No les estamos generando a las personas que vayan allá una razón para que se queden. Si yo veo que simplemente me están mostrando publicaciones donde quiera que yo compre, pues, pero no veo que me están dando algo adicional que me incite o que me motive realmente a hacer la compra, pues simplemente yo desisto y voy y busco más opciones dependiendo de lo que yo quiera. ¿Listo? Y en este momento cada vez se están desarrollando más las redes sociales para que las personas no solamente caigan a través de publicidad, sino para que puedan hacer sus búsquedas. Por ejemplo, en el caso de Instagram, tú puedes buscar con una palabra clave y te van a mostrar miles de cuentas que estén relacionadas con lo que tú estás buscando. Con el tema de los hashtags, también puedes llegar a muchas cuentas que también estén ofreciendo. Entonces, no podemos perder la oportunidad de tener un cliente potencial, de construir una comunidad, porque simplemente nos estamos enfocando en vender. Recuerden que esto lo hablábamos al principio y que finalmente si lo que queremos es generar ingresos con lo que estamos haciendo, en el caso de marketing de afiliados, promoviendo productos de terceros para generar comisiones, el dinero va a llegar, pero si tú te enfocas en generar contenido de valor en tus redes sociales para que las personas se motiven a tomar esa decisión, la consecuencia de crear estos contenidos es que posteriormente van a llegar a ti los ingresos o las comisiones de la venta de esos productos. Otro de los errores es crear redes sociales si no vas a crear contenido interactual. Bueno, el tema de contenido ya lo acabamos de hablar y el tema de la interacción es algo también importante. ¿Por qué? Porque no podemos pretender crear contenidos y esperar entonces que nos llevan solicitudes de que quieren comprar nuestro producto o de que empiecen a generarse las ventas o, por ejemplo, de que empiece a crecer nuestra comunidad si nosotros no nos estamos tomando el tiempo de tener las redes sociales para interactuar. Las redes sociales son una gran oportunidad para generar también ventas orgánicas, pero para esto es importante que hagamos un trabajo, un trabajo de interacción y no solamente interactuar con nuestra cuenta de quien nos escriba, entonces nosotros le contestamos y ya. No, también es una actividad de interactuar con otras cuentas similares a las de nosotros que tengan muchos más seguidores. Aquí una de las estrategias que se usa normalmente es que debes buscar cuáles son esos competidores fuertes o cuáles son esos referentes tuyos que tengan una gran comunidad, activar las notificaciones de estas cuentas. ¿Para qué? Para que cuando ellos publiquen, tú seas de los primeros que puedan generar un comentario a estas publicaciones, pero ojo, que sean comentarios de valor, que estén relacionados con el contenido que ellos están publicando y no que tú estés escribiendo para que se vayan a tu comunidad. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? Si alguien realizó su publicación, tú llegaste a comentar y solamente estás diciendo puedes ir al arroba vanegelves y ver más contenidos respecto a este tema. Esto no es una buena práctica. Lo que debes hacer es generar un comentario que vaya acorde a esa comunicación o a ese contenido que está publicando tu competencia y ¿qué es lo que va a generar? Si es un comentario de valor, las personas generan curiosidad y van y miran también el contenido de esa cuenta. Si cuando llegan a esa cuenta ven que es contenido llamativo, contenido que genera impacto, pues entonces yo también lo voy a empezar a seguir porque me gusta lo que estoy viendo allá, pero de lo contrario no lo voy a hacer. Entonces es muy importante que todos los días saquemos, es la recomendación que normalmente se hace y es que todos los días tratemos de sacarnos en media hora donde empecemos a explorar nuevas cuentas, que tengan buenos seguidores, que tengan buen contenido porque eso también es muy importante y que empecemos a generar estos comentarios para lograr captar nueva audiencia, ¿vale? Y esto lo hacemos de forma orgánica. También que si una persona comenta tus publicaciones, claramente es importante que le contestes, sobre todo que le contestes lo más pronto posible. Dicen que apenas tú haces la publicación, en la primera hora que estés respondiendo todo lo que la gente te está escribiendo, pero si tú estás iniciando con tu cuenta, lo importante es que cada vez que alguien te escriba tú le puedas generar la respuesta o le soluciones a esa inquietud que la persona tiene. Uno de los errores que también se cometen muchos o que cometemos cuando estamos en este proceso iniciando es que si alguien pide información, es te envío la información por inbox. ¿Por qué estamos bloqueando la información? ¿Por quién la estamos generando? ¿Por qué no le damos la respuesta para que todas las personas accedan a la información en ese momento? No hagamos esto. Si la persona quiere la respuesta y si lo escribió ahí, entonces tenlo presente. Ahora, esto también te va a dar porque muchas veces haces la misma pregunta sobre una misma publicación. Si tú ves que esa pregunta es repetitiva y, bueno, te está generando interacción, listo, le das respuesta, le contesta a cada una de esas personas o también a la próxima miras de qué forma lo puedes incluir dentro de la descripción, ¿vale? Esto es súper importante. Ahora, vamos a ver el tema de cuáles son los 10 pasos que vamos a tener en cuenta al momento de crear nuestra marca personal. Tenemos, acá tenemos los 5 primeros y empezamos por el tema de los valores. A veces todos estos pasos nos los saltamos y los pasamos de agache, por así decirlo, porque creemos que realmente no son importantes. Pero lo que no nos fijamos es que tener estos pasos va a hacer que creemos nuestra marca personal de la forma correcta. ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, el primer paso y que lo deberíamos hacer y las personas que en este momento ya tienen su marca personal, replanteen estos pasos para que los puedan tener ya planteados de ahora en adelante en esa marca que ya crearon. Lo primero es saber cuáles son los valores que van a regir esa marca personal que tenemos. Es decir, ¿cómo quieren que nos respondezcan las personas? Somos una persona de liderazgo, de emprendimiento, somos personas de actitud, de energía, de positivismo. Es una cuenta que se va a diferenciar por el tema de aprendizaje, de enseñanza. ¿Cómo queremos? ¿Cuáles son esos valores que nos van a caracterizar y que nos van a hacer diferentes de la competencia? Esto siempre lo tenemos que tener presente. El tema de nuestra competencia y el tema de a quién le vamos a hablar. Ahora, el segundo paso es ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es ese por qué estamos creando esa marca personal? Ok, que yo estoy creando mi marca personal porque yo quiero generar ventas, quiero generar ingresos. ¿Por qué quieres generar ingresos? Y normalmente acá se dice que podemos hacer hasta 5 veces esta pregunta del por qué cuando tú empieces. Empezaste por el primero. ¿Cuál es mi por qué? ¿Por qué quiero dinero? ¿Por qué quieres dinero? ¿Por qué quiero comprar una casa? ¿Por qué quieres comprar una casa? ¿Por qué quiero darle estabilidad a mi familia? ¿Por qué quieres darle estabilidad a tu familia? ¿Y por qué se hace ese proceso de 5 veces hacerse esta pregunta del por qué? Porque vas a llegar realmente a la raíz y cuál es el objetivo, qué es lo que te va a motivar a ti a crear esta marca personal. Y así vas a tener una base sólida para todo el proceso que vas a tener y no va a hacer algo que se va a tumbar a la primera. Recuerda que el dinero llega a raíz o como consecuencia de lo que tú vayas a hacer. El tercero es que planteamos muy bien cuáles son los objetivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo con nuestra marca personal. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos ser un referente? ¿Queremos que las personas nos conozcan como un influenciador en un cierto nicho? Ok, entonces empecemos a establecer cuáles son esos objetivos en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo para saber cuáles son las actividades o las acciones que tenemos que tomar en cada una de esas etapas para lograr tener ese objetivo. Pero que sean esos objetivos que sean medibles, que nos podamos colocar fechas. Ok, yo quiero crear mi comunidad y quiero tener mis primeros mil seguidores, pero ¿en cuánto tiempo? Ponte fechas y empieza a evaluar cada una de este plan para que puedas tener los resultados que buscas. El cuarto, ahora sí, es el tema del nombre. Es importante. ¿Cómo queremos diferenciarnos? ¿Cómo nos vamos a llamar en el mercado? ¿Cómo nos van a reconocer? Aquí, anteriormente, digamos que era un poco más fácil cuando estaban iniciando todo el proceso de creación de marca. Y las personas, cuando es marca personal, pueden decidir que sea su nombre como tal o pueden decidir un nombre totalmente diferente, pero que esté relacionado con el nicho en el que van a trabajar o del producto o servicio que van a ofrecer. O también lo que hacen es que empiezan a hacer como una mezcla entre el nombre y también características del producto o del nicho al que se van a referir. Ahora, digamos, si una persona quiere decir, yo quiero con mi nombre. ¿Qué va a pasar con el nombre? Que en este momento, como las redes sociales tienen tantas personas, pues posiblemente tu nombre ya otra persona lo haya ocupado. ¿Qué es lo que les recomiendo? A quienes no tienen todavía marca personal, no la han desarrollado, pues empiecen a validar cómo quieren ser reconocidos y empiecen a validarlo. ¿Cómo lo pueden validar? Hay una herramienta que se llama Name Check. Vamos a ver. Es esta que tenemos acá. Y ustedes pueden colocar cuáles, digamos, en el caso de si quieren validar con su nombre completo. Entonces, digamos, yo soy Vanny Helves. ¿Y por qué? La idea es que este nombre que vayan a elegir lo ocupen para todas las redes sociales para que sea más fácil que las personas lo puedan identificar y buscar más rápidamente a través de las redes sociales. Entonces, imagínense que en una yo me llame Van Helves y en otra me llame Be Helves y en la otra me llame Vanela Marketer, por ejemplo. Va a ser muy complicado que las personas que me siguen en una red social, si me quieren buscar en otra porque quieren ampliar los contenidos, me vayan a encontrar. ¿Listo? De aquí la importancia que generemos un mismo nombre para todas las redes sociales. Y herramientas como esta, ustedes pueden colocar el nombre y acá les va a validar precisamente si ese nombre está disponible tanto en redes sociales como en el tema de dominios. Aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, VanHelves.com ya está tomado y en el tema de redes sociales acá me dice cuáles están disponibles. En Facebook ya está tomado, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. En esta es la única que no se ha tomado. Pero de resto, en todas las redes sociales ya he cogido y he creado mi cuenta para que nadie más la pueda utilizar. Aquí hay algo que muchas personas preguntan y dicen es, VanHelves, ¿y si yo no quiero tener cuenta en todas esas redes sociales porque yo no tengo tiempo para crear contenido en todas las redes sociales? Aquí viene algo importante y es, no te preocupes, esto está claro. Y es más, en muchas de estas yo no he generado contenido, pero entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Busca cuál es la que vas a tener. Una vez ya definas tu nombre, vas a coger todas las redes sociales y vas a crear la cuenta. ¿Para qué vas a crear la cuenta? Vas a crear la cuenta y lo que vas a hacer es que las vas a tener ahí guardadas y reservadas para que ese nombre no lo vaya a tomar otra persona, pero vas a poder iniciar perfectamente por dos cuentas o por una red social, si aquí sí lo quieres, para empezar a trabajar todo el tema de tu marca personal dependiendo y entendiendo dónde está tu cliente ideal. ¿Listo? Ahora, tenemos, ya definimos nuestro nombre, ahora vamos a definir también quiénes somos y por qué es importante definir quiénes somos, porque aquí es donde vamos a establecer nuestra biografía en las diferentes redes sociales para que las personas sepan quiénes somos, qué hacemos. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? Bueno, acá me acabo de ponerlo otra vez a presentar. ¿Qué deben tener ustedes en cuenta al momento de redactar quién eres? Van a tener en cuenta tres preguntas y estas preguntas es importante que las hagan muy cortas porque va a definir quiénes son ustedes. Acá, ¿qué van a hacer? Van a colocar quiénes son ustedes, qué haces, cómo lo haces y para quién lo haces. Respondan a estas tres preguntas para un momento de desarrollar su marca personal y este texto, este pequeño texto lo van a tener ahí para poder colocarlo como tal en la biografía de sus redes sociales y que las personas cuando lleguen a su red social sepan qué se van a encontrar o qué es el contenido que ustedes hacen y para quiénes lo están haciendo. ¿Listo? Una vez que ya sabemos esta parte vamos a entrar a definir quién es nuestro cliente ideal. ¿Listo? Así como hablábamos que podemos definir digamos nuestro nicho y dependiendo del nicho desarrollamos nuestro buyer persona y nuestro buyer persona definimos elegimos los productos para ese buyer persona o que también podemos definir un producto y a partir de ese producto desarrollar el buyer persona pues bueno lo importante es que sea cual sea de las dos en este punto ustedes también ya lo tengan claro para saber cuál es la línea de contenido que van a estar trabajando en su marca personal ¿Listo? Esto es súper importante saber cuáles son sus dolores quiénes son a quiénes están atendiendo no es lo mismo si yo estoy trabajando productos de belleza por ejemplo antiarrugas antienvejecimiento pues mi línea de contenido no va a abordar claramente de pronto a las niñas que están de 16 años 18 años porque no están pensando en eso de aquí la importancia de saber quién es nuestro buyer persona porque de aquí vamos a definir cuál es el tono de comunicación que es el siguiente paso cómo le vamos a hablar a estas personas queremos que sea un tono cercano queremos que sea un tono de que genere confianza o queremos manejar un tono formal también saber cuál es el lenguaje que están utilizando de ahí lo que les decía si nuestro producto nuestro mucho en el que nos estamos enfocando son personas o mujeres adultas entre no sé 35 en adelante pues no es el mismo lenguaje que están utilizando de pronto personas que están de 35 hacia abajo de aquí la importancia de saber cómo se comunican estas personas aquí nuevamente de saber si vamos a hacer un tono formal informal si queremos es vender si queremos es enseñar todo esto va a influir en la forma en la que comunicamos ahora algo también importante es a veces nos dicen bueno qué recomiendas hablar de usted o hablar de tú depende por qué porque si te vas a lanzar por ejemplo y dices no yo quiero generar contenido que genere cercanía entonces yo voy a hablarle de tú en mis publicaciones pero resulta que en todas tus publicaciones tú hablas de tú y llegó un punto en el que empezaste a desarrollar videos porque antes no lo hacías pero cuando estás haciendo esos videos hablas de usted pues rompe y no hay coherencia con esa comunicación que tú venías estableciendo entonces qué van a pensar van a pensar posiblemente que no eres tú el que está desarrollando los contenidos o qué está pasando con esa cuenta porque hubo ese cambio entonces desde el principio ten claro cómo hacer ese tono de comunicación cómo quieres que las personas te vean te escuchen y que también se animen a hablar contigo a interactuar esto es muy importante tenerlo claro ahora qué viene el tema del producto o servicio nuevamente el nicho o si en el marketing de afiliados estamos hablando de marketing de afiliados el tema del nicho si estamos hablando de un producto o servicio bueno cuál es ese producto o servicio que vamos a ofrecer para saber cómo orientar todo el tema de nuestros contenidos teniendo en cuenta también quién es nuestro cliente ideal el paso número 9 es cómo nos vamos a conocer y este tema de cómo nos vamos a conocer es precisamente el tema de elegir las redes sociales aquí las personas que de pronto no estaban desde el comienzo se los dije en una ocasión y es elijamos las redes sociales no pensando en nosotros no pensando en decir no yo quiero trabajar instagram y facebook no yo solamente quiero trabajar facebook porque me siento cómoda ya no tenemos que hacer esto porque estamos cometiendo un grave error y es que estamos pensando en nosotros pero resulta que nosotros queremos es llegarle a la gente y que la gente pueda comprar nuestro producto de aquí la importancia de conocer nuestro cliente ideal nuestro buyer persona dónde se están moviendo la pregunta que ustedes se tienen que hacer es dónde se está moviendo mi cliente ideal cuáles son las redes sociales que está consumiendo porque a partir de ahí es donde yo tomo la decisión de saber en qué redes sociales debo estar y cuál es el contenido que debo crear listo nuevamente muchas personas dicen no pero es que sí sí están en tiktok pero es que en tiktok yo no me voy a poner a bailar ya has revisado realmente el contenido que hay en tiktok yo era una de las personas que decía que no iba a estar en tiktok porque no iba a empezar a bailar como lo hacen esas personas porque no soy yo no es mi identidad no es lo que caracteriza a Vanessa pero empecé a ver los contenidos que la gente estaba compartiendo y me di cuenta que hay diversidad de contenido y no importa no importa como tal de qué forma lo expreses obviamente entendiendo cuál es el formato de la red social porque esto no lo podemos dejar pasar de vista sino entendiendo que estamos dando contenido de valor esto es realmente lo importante he visto en tiktok videos de donde hacen recomendaciones de libros aquí es donde ustedes tienen que empezar a investigar precisamente también a su competencia en las diferentes redes sociales para ver qué es lo que están haciendo y cómo ustedes pueden empezar también a crear comunidad sobre todo ¿por qué? porque tiktok en este momento es una red social que le está permitiendo generar mayor alcance y visualizaciones a los contenidos de forma orgánica cosa que si se hace en instagram va a ser mucho más complejo porque ya pasó por esa etapa pero que con el tema de los reels está dándole más visibilidad a las personas entonces eso es lo que queremos saber o sea listo si le vamos a invertir con el tema pago para darle mayor alcance a nuestras cuentas y generar mayor comunidad perfecto pero si no tenemos los recursos lo podemos hacer de forma orgánica y apalancarnos en estas redes sociales como tiktok que están generando este mayor alcance para poder construir comunidad puede ser que yo coloco un video creo una historia o un reel para para instagram y ese reel ese contenido que hice allá me generó no sé 100 reproducciones pero ese video adaptado para tiktok me generó 10 mil 10 mil me gustas entonces se dan cuenta la diferencia hay que buscar las redes sociales donde está mi comunidad y también como apalancarnos de esas redes sociales que nos van a permitir generar mayor visualización y lo que hacemos es que vamos moviendo a las personas de red social en red social para ir creciendo nuestra comunidad y finalmente tenemos el tema de la creación de contenido yo sé que de pronto muchas personas dicen sí últimamente lo que se habla es que en redes sociales es un tema de crear contenido de valor y demás pero ¿qué es realmente el tema del contenido? ¿por qué la importancia de crear contenido de valor? aquí viene algo muy importante y empezamos a hablar ya con lo que son los contenidos yo venía venía como con ese tema de que en las redes sociales si nosotros queremos generar comunidad como tal teníamos que sobre todo en redes sociales como instagram que nuevamente les digo es un poco más complejo en este momento generar esa comunidad teníamos que ser constantes y disciplinados y esto se mantiene pero también se decía que para esto entre más veces publicaras a la semana ibas a tener mayor probabilidad de que creciera tu comunidad y resulta que resulta que en este momento y de lo que he venido estudiando esto no es tan cierto no se trata de la frecuencia sino se trata de la calidad del contenido que estás creando ¿por qué? porque si tú empiezas a crear contenido de calidad contenido mucho contenido es decir de lunes a domingo tú estás publicando todos los días pero si ese contenido que tú estás publicando realmente no es llamativo no está enseñando no está generando algo en la persona que lo está consumiendo pues ¿qué va a pasar? que si yo entro a tu red social y veo listo hoy entré y un contenido buenísimo pero mañana me apareció otro contenido tuyo y ese contenido estaba súper flojo no me generaba valor no tenía una organización visualmente no era atractivo ¿qué va a pasar? que la importancia o lo que me generó a mí que yo empezara a seguirlo se empieza a disminuir hasta que llega el punto que ya esa red social pues sí la seguí en algún momento pero realmente ya después empezó a publicar contenido que no significaba nada que no estaba aportando y la dejé de seguir ¿listo? entonces no se trata tanto de frecuencia sino de conquistar la atención de la audiencia así que es mejor que ustedes decían yo voy a publicar tres veces a la semana pero estas tres veces a la semana que yo voy a publicar me voy a esforzar porque sea un contenido que realmente ayude a la persona que lo vaya a consumir que ayude a la comunidad que yo estoy construyendo en redes sociales aquí que es importante que ustedes tengan presente entonces vamos a ver cuáles son las razones que deben tener en cuenta o que hace que una cuenta como tal crezcan seguidores el primero es el contenido que estábamos hablando de eso este contenido lo que ustedes deben enfocarse es un contenido que entretenga que eduque que informe que sea motivacional si estamos hablando en el tema de marketing de afiliados miren el producto que ustedes van a promover y cómo lo pueden complementar con contenido no sé si es de entretenimiento por ejemplo con un meme si es en el tema de educación cómo generar un tutorial por ejemplo yo estoy promoviendo un producto que es para ejercicios faciales entonces cómo yo genero tutoriales que complementen o tutoriales muy cortos de cómo hacer estos ejercicios o por ejemplo no sé cómo coger hielo y aplicarme hielo para que mantenga hidratado no está dentro del curso pero también lo estoy implementando dentro de mis redes sociales con el tema de motivacional entonces buscar frases inspiradoras que estén relacionadas con el nicho al que estoy refiriéndome o que estoy como tal generando mi comunidad y generar también este tipo de frases que otra es una de las razones que hace que también crezcan nuestros seguidores el tema de la relevancia si nosotros estamos generando este contenido de valor ¿qué va a pasar? que vamos a generar engagement ¿y qué es el engagement? es que las personas comenten que le den me gusta que guarden los contenidos que nosotros estamos haciendo para poder revisarlos después si nosotros logramos generar esa relevancia o sea que tengamos un buen nivel de engagement y hacemos que también con ese contenido que estamos haciendo las personas duren viéndose contenido porque digamos es un video de un minuto y se quedaron un minuto viéndolo porque generamos un carrusel y ese carrusel tenía no sé cinco imágenes o diez imágenes y duraron ese tiempo viendo todo ¿qué hace? que Facebook que Instagram los vaya a beneficiar como tal con su algoritmo que empiecen a generar mayor relevancia y dependiendo del impacto que ustedes sigan produciendo pues los puede llegar a mostrar en la sección de explorar que es donde quisiéramos llegar todos para poder llegar a nuevas personas ¿listo? así que de ahí la importancia de por qué siempre tenemos que generar contenido contenido de valor ¿qué nos va a permitir también generar mayores crecer en seguidores el tema de las colaboraciones? yo siempre decía que de pronto este tema de colaboraciones pues es muy fácil cuando estamos hablando de cuentas que son muy grandes siempre dicen no, busca cuentas que tengan similares a tus seguidores ¿y qué pasa cuando estamos empezando? tenemos que empezar precisamente a hacer esa conocer la competencia a mirar cuáles otras personas están en ese mismo inicio que yo estoy dando o que me puedan complementar con lo que yo estoy haciendo y buscar esa cercanía generar una conversación una comunicación a través de las redes sociales donde poco a poco tú conozcas también qué clase de persona es qué contenido está haciendo y que tú digas ok esta persona realmente me puede aportar valor y empiecen a hacer ese tipo de colaboraciones porque hacen un live donde están hablando las dos personas respecto a un tema y que va a ser esto pues que haya un cruce de comunidades las personas que están de la otra persona a la que estamos haciendo esa colaboración ven nuestra cuenta ven que lo que nosotros estamos haciendo también les llama la atención y nos empiezan a seguir a veces a veces yo lo veía como imposible pero no es imposible es simplemente que se trata de hacer el ejercicio de empezar a contactar personas de empezar a buscar y de investigar porque si no lo vamos a hacer pues esto nunca va a suceder nunca vamos a crecer en seguidores y nunca vamos a tener los resultados que queremos ¿listo? y finalmente viene el tema de la viralidad que la viralidad se logra cuando las personas descargan nuestros contenidos y los comparten en otro tipo de redes sociales por ejemplo en whatsapp o cuando hacen un repost con esto logramos generar viralidad de nuestros contenidos que también es lo que debemos perseguir finalmente pero todo esto se consigue si estamos generando valor y para esto es importante que ustedes cuando hagan sus contenidos se hagan las siguientes preguntas y es ¿están produciendo algo nuevo? ¿es interesante? ¿es pertinente? evalúen esos contenidos que ustedes están haciendo si ustedes no los evalúen pues no van a tener los resultados que quieren alguien más la otra pregunta es si alguien más hubiera subido ese contenido ¿ustedes estarían dispuestos a consumirlo? ¿les llamaría la atención realmente? si no es así no lo publiquen si no les llama la atención y ustedes dicen no pero esto no está como tan bueno no vayan a cometer el error de subir listo es importante que le metamos la ficha que de verdad nos esforcemos por generar esos contenidos que generen impacto que visualmente también llamen la atención y finalmente ¿qué más está mirando mi cliente o público objetivo? empiecen a indagar todo esto se trata de indagar y quizás ustedes lo escuchan y parece muchísimo trabajo pero si no hacemos el intento si no empezamos a hacerlo al inicio va a ser un poco un poco más de trabajo porque es una investigación ardua pero poco a poco vamos a ir encaminando y vamos a saber precisamente qué es lo que nos está funcionando todo esto que yo les estoy diciendo es cuando estamos arrancando porque necesitamos validar realmente cuál es el contenido que les gusta a las personas de lo que yo estoy haciendo y una vez que vayamos publicando vamos a ver el tema de la medición que es algo también súper importante necesitamos medir para saber qué es lo que a la gente le gusta le gusta más cuando yo hago videos le gusta más cuando de pronto tengo un carrusel qué es lo que me está generando mayor engagement me está generando más comentarios más interacción y a partir de ahí empezar a tomar decisiones para saber cómo son los contenidos que voy a empezar a crear más adelante ahora cómo buscamos esas ideas porque eso también es lo que siempre nos bloquea no pero es que sí yo sé que el contenido es importante pero es que no me fluyen las ideas empiecen a buscar empiecen a utilizar herramientas hay herramientas como answer the public o also acts donde ustedes pueden entrar y colocar la palabra clave que quieren respecto al nicho respecto al producto lo que ustedes estén trabajando entran y buscan y ahí van a saber qué quieren las personas acá esto no es inventado estas herramientas funcionan basadas en las búsquedas de google qué es lo que las personas están buscando entonces miren por ejemplo vamos a ver acá si yo entro por ejemplo acá a uso acts vamos a entrar acá y yo coloco acá marketing de afiliados y busco en el lenguaje el español le doy en buscar acá me va a aparecer las búsquedas de lo que están haciendo las personas en internet entonces por ejemplo miren cómo trabajar en marketing de afiliados las personas están mirando cuánto tiempo cuánto se puede ganar en el marketing de afiliados ah bueno puedo generar contenidos que vayan relacionados con esta parte cómo paga hotmail hay muchas personas que tienen dudas a partir de esto y con estas preguntas ustedes crean sus contenidos y ustedes deciden bueno cómo lo voy a plasmar lo voy a plasmar en una imagen lo voy a plasmar en un video lo voy a plasmar en un audio post cómo lo voy a hacer pero de aquí ustedes pueden sacar las ideas suficientes porque aquí es lo que la gente está buscando precisamente esas son las inquietudes y a partir de las inquietudes es que ustedes deben tomar decisiones para crear esos contenidos esta es una y la otra es software de public que también funciona de la misma forma ahora qué viene después del tema de buscar las ideas qué formatos y acá era lo que les hablaba acá yo les muestro varios por ejemplo está el tema de crear listas cuáles son los pasos crear un video subir infografías subir estadísticas hacer un audio post generar un artículo para mi blog crear memes son 15 ideas pero a partir de estas 15 ideas ustedes también las pueden adaptar estas ideas a los formatos que le ofrece cada red social qué pasa que por ejemplo en el caso de Instagram Instagram la cantidad de formatos que nos está permitiendo en este momento podemos crear reels podemos crear historias podemos crear una imagen subir una publicación podemos crear carruseles podemos generar los IGTVs podemos crear live entonces miren que apenas ya llevo 6 formatos dentro de Instagram y esto los estamos utilizando a estos 6 formatos les estamos sacando el potencial o solamente nos hemos enfocado en un solo tipo de publicación yo sé que al principio de pronto es un poco complejo cuando nos empezamos a trabajar en las redes sociales empezar a salir en videos a crear este contenido de pronto al principio es un poco complejo pero la idea es que lo empecemos a hacer yo sé que uno de los temores cuando vamos a hacer los live es por ejemplo que no se conecte que no se conecte ninguno que aparezca en cero y si no se conectó ninguno no se bajen no se sientan mal no se desmotiven no vayan a cerrar la transmisión si durante la transmisión solamente se conecta una persona perfecto vamos a darle todo el contenido de valor a la persona que se conectó y de esta forma igual ese video ustedes lo van a poder guardar para quedar como una IGTV y las personas lo van a poder consumir después ¿qué es lo que les va a permitir finalmente este tipo de contenidos que ustedes empiecen a generar como ese backup que cuando las personas entran diga ok lo que ellos están publicando me gusta me llama la atención los empiecen a seguir y que en el próximo live que ustedes vayan a tener empiecen a generar más audiencia pero no se desanimen que créanme que eso es algo normal esto pasa hay personas que tienen no sé pueden tener mil seguidores y se les conectan cinco personas no pasa nada vamos a hacerlo vamos a generarle el valor porque es que esas cinco que se conectaron son personas que tienen interés en saber de lo que nosotros estamos promocionando mostrando hablando y le vamos a entregar todo ese valor ¿listo? esto es súper importante ahora aquí algo algo súper importante y digamos en el tema de los contenidos es que a veces publicamos pero no le hacemos como una expectativa a estos contenidos digamos en el caso del live en el live simplemente abrimos el live y empezamos a hablar de una temática pero ¿qué expectativa le hicimos a ese live? es decir ¿qué hicimos antes para decirles a las personas que íbamos a hacer esa transmisión que íbamos a hablar de ese tema para que se pudieran conectar? si no estamos generando este contenido de expectativa es como si hubiera un concierto y ese concierto no le generan publicidad ¿cuántas personas pueden llegar a ese concierto ese día? puede que ninguna puede que algunos no sabemos porque no se hizo ese trabajo de expectativa ¿cómo podemos hacer ese trabajo de expectativa? podemos subir historias podemos subir videos podemos subir una imagen anunciando que vamos a hablar de esa temática podemos generar una historia con que es el tema muy importante de generar las interacciones con la cajita de preguntas como ¿qué preguntas tienes acercante? y mirar y empezar a capturar toda esta información y luego colocar listo todos estos tipos de dudas las vamos a solucionar vamos a tener un live donde vamos a estar hablando de X, Y te esperamos en esta fecha y todos súper conectados si no hacemos este trabajo de expectativa pues los resultados no van a ser los más óptimos todo depende del trabajo que estemos haciendo para darle promoción y esto también aplica incluso con las publicaciones pero digamos en las publicaciones no vamos a hacer vamos a colocar una publicación y la expectativa de esa publicación es otra no juguemos con los diferentes formatos recuerden los reels las historias cómo queremos llegar a las personas pero juguemos con los diferentes formatos qué herramientas pueden tener ustedes o se pueden apoyar precisamente para poder crear estos contenidos hay diferentes diferentes herramientas acá solamente les estoy colocando algunas pero miren por ejemplo en el tema de edición de video pueden hacerlo con la herramienta de bit.io que es súper fácil de trabajar aquí se las acá la tenía abierta de hecho y digamos acá yo grabo con mi celular grabo posición vertical porque voy a subir un IGTV dura no sé media hora el video o dura 15 minutos entonces voy a hacer un IGTV y lo subo acá pero acá yo qué puedo hacer puedo agregarle subtítulos a mis videos que esto es algo súper importante ¿por qué? porque muchas veces o como ustedes saben también las redes sociales no les activan de una vez el audio a los videos sino tenemos que darle en un botoncito para poder activar ese audio ¿qué va a pasar? que si yo estoy deslizando y estoy haciendo scroll y me salió esa publicación y yo veo que alguien me está hablando casi así pero no sé el contenido pues puedo seguir bajando pero mientras tanto que si yo veo que esta parte está subtitulada y yo veo que lo que está hablando es una temática que a mí me llama la atención pues puedo uno decidir seguir leyendo los subtítulos o dos puedo decidir activar el audio también depende de qué de dónde estén consumiendo el contenido si lo estamos consumiendo en la casa bueno listo genial puedo activar el audio pero si estoy no sé en un bus donde hay mucha gente donde están hablando posiblemente así le active el audio y no vaya a escuchar bien pero con los subtítulos sí puedo saber de qué están hablando en ese contenido así que ustedes no van a tener como tal que ponerse a generar los subtítulos uno por uno sino que este tipo de herramientas cuando ustedes suben el video tienen estas herramientas que ustedes pueden utilizar agregarle subtítulos también que pueden hacer le pueden agregar textos le pueden agregar elementos miren que dentro de elementos este de elementos me gusta ¿por qué? porque ustedes pueden agregar incluso barras de progreso estas barras de progreso ¿para qué sirven? cuando son videos cortos por ejemplo para nuestro feed la parte inicial yo le agrego esta barra y las personas también saben cuánto tiempo falta para que se termine ese video si es un video que yo veo que es corto está avanzando me lo puedo incluso terminar son cositas o como gatillos que se utilizan a nivel en la parte visual para que las personas continúen consumiendo el contenido entonces simplemente uno arrastra los elementos que quiere utilizar los ubica miren lo fácil que es simplemente lo ubican ustedes deciden los colores definen los colores que van a utilizar de acuerdo a la paleta de colores de su marca y acá hacen la elección lo pueden cambiar acá el código digamos no sé rosado y hacen ese cambio y a medida que avanza el video les va a decir cuánto le falta para que termine ahora puede ser que no salgan en video porque ustedes digan no yo al principio no quiero salir en video pero como hago para generar conexión ah bueno entonces crea audio post como puedes hacer los audio post puedes grabar tu audio hablando de cierta temática y subes el audio digamos en este caso puedes subir el audio acá en esta herramienta también subes el audio subes una imagen alusiva o puedes generar un carrusel de imágenes alusivas a ese audio que estás haciendo y agregas elementos como este por ejemplo la barra de progreso o también puedes agregar elementos como la onda la onda de audio para que a medida que vayan hablando se vaya mostrando el audio no saber acá por ejemplo si se dan cuenta cómo se van moviendo las líneas entonces desen cuenta que hay muchas herramientas que son fáciles de utilizar y que les va a permitir sobre todo crear contenidos que impacten tanto visualmente como en el contenido que ustedes están compartiendo no solamente es en la calidad del contenido sino también visualmente ahora ¿qué otras herramientas tenemos? tenemos también digamos para edición de video tenemos InShot y CapCut que pueden utilizarlas son desde el móvil que las pueden utilizar pero son muy intuitivas y que a medida que las vayan manejando pues van a poder dominar otras funcionalidades que tienen y que les va a permitir generar videos mucho más profesionales por así decirlo para el tema de edición de foto está Lightroom Snapseed y esta que está acá se las quiero mostrar porque uno de los aspectos importantes al momento de desarrollar marca personal también es que tengamos una misma fotografía para todas nuestras redes sociales pero esta fotografía no sé si ya lo han escuchado pero es importante que esta fotografía sea una foto donde nos veamos claramente que sea visible que no nos veamos pequeños que no estamos con mucha gente tampoco porque no van a distinguir quién eres tú finalmente sino que solamente sea tuya que sea de tu perfil ¿qué vamos a hacer? hay herramientas como Profile que es esta que yo tengo acá abierta que ustedes cargan una foto de ustedes y la herramienta lo que hace es generar un recorte de su cara como tal y colocarla en diferentes colores que el color ustedes lo pueden definir o lo pueden seleccionar digamos voy a subir esta imagen miren esta es la que yo tengo tiene un fondo morado pero cuando yo la cargo aquí a la herramienta él me va a generar diferentes opciones de foto de perfil y que yo simplemente puedo descargar y colocar en todas las redes sociales porque así como les decía con el tema del nombre que nos va a permitir identificar en todas las redes sociales pues también lo mismo pasa con la fotografía es más fácil si tenemos una misma imagen en todas las redes sociales miren acá él me generó el recorte yo la tenía morado él solamente me generó la sigleta mía y me la está colocando en diferentes colores en diferentes diseños diferentes texturas entonces yo lo que tengo que hacer es seleccionar alguna de ellas o si yo digo no pero es que yo quiero que sea con la paleta de colores mía entonces aquí ustedes vean en el tema de vamos a ver no es en la gotica perdón y acá en la gotica ustedes eligen el color por ejemplo si están manejando las tonalidades verdes o si el tema es morado entonces lo pueden hacer acá si no si no está el color de ustedes aquí en rgb ustedes colocan el código de su paleta de colores y ahí se las va a generar y acá entonces de acuerdo al color que ustedes seleccionaron les va a mostrar los diferentes diseños pero que son diseños mucho más llamativos a que solamente colocar una imagen digamos con el fondo que yo tengo atrás acá que se me ve un televisor y un computador listo entonces para que lo tengan también presente ¿qué más tenemos por acá? tenemos para el tema de crear stories entonces tenemos mollo y las instagram stories que también la misma herramienta permite crear diferentes funciones ahí y con el tema de otras herramientas que podemos utilizar es Canva la verdad yo me declaro fan número uno de Canva sobre todo porque es herramientas que sirvan para no diseñadores donde podemos hacer muchas cosas que llamen la atención y que impacte incluso aquí es donde la herramienta donde creamos también para crear los contenidos de las redes sociales pero ¿en qué me apoyo? porque como no soy diseñadora a veces me falta la inspiración no sé qué agregar cómo crearlo qué hacer qué diseños están funcionando o no y para esto utilizo dos herramientas que ustedes también pueden utilizar y es Pinterest o Behance 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 es esta herramienta que es como el tema de los diseñadores donde suben todo lo que ellos van creando y pues que ustedes se pueden inspirar y decir a mí me gusta este diseño lo voy a adaptar de acuerdo al contenido que yo tengo ¿listo? entonces acá lo que ustedes hacen en este buscador colocan la palabra clave digamos acá yo coloqué que la parte de redes sociales y en el nicho en el que yo estoy trabajando la busco y él me genera ¿listo? me buscan muchas imágenes y yo lo que hago es empezar a explorar cada una de ellas y digo ok esta me llama la atención ¿qué hago? que basado en la imagen me voy en Canva y empiezo a crear imagen por imagen para que se adecue pero adaptada a mi producto a mi servicio o a lo que yo estoy ofreciendo pero miren que diseños hay muchos así que no se preocupen si ustedes no son diseñadores sino lo importante como les decía es investigar y buscar referentes digamos acá en el caso voy a buscar si alguien está ofreciendo un tema de comida aquí nuevamente miren los diferentes diseños que tenemos entonces entran a mirar cuál es ese portafolio que tienen miren por ejemplo este tipo de imágenes que se ven súper llamativas y que quizás a mí nunca en la vida se me hubiera corrido hacer este tipo de imágenes pero basándome en esto puedo crear la mía en el caso por ejemplo de Mauricio ok aunque acá estoy mostrando una hamburguesa puedo pensar y puedo craneármela para cómo plasmarlo con el tema de tortas y de pastelería de mi esposa ok pero estoy utilizando un diseño que me sirvió de referencia para poder plasmarlo listo ahora qué vamos a tener en cuenta ya para finalizar para cerrar esta sesión vamos a tener en cuenta estos truquitos vamos a ver para finalizar tengan en cuenta como tal estos tips primero generenle contenido o generenle valor a las personas que los empiecen a seguir ¿cómo? créense esos lead magnets o esas esos imágenes que van a lograr captar la atención de ellos como regalen la descarga de un ebook que ustedes tengan dentro de sus redes sociales un enlace para que puedan acceder y descargar contenido de valor o que puedan ellos dejar preguntas y que ustedes les estén contestando que ustedes tengan esa sección donde ustedes puedan abarcar y solucionar todas esas inquietudes pero que ellos sientan que realmente desde que empiezan a ser parte de su comunidad en las redes sociales ustedes les están aportando valor ¿qué más? agreguen llamados a la acción y hashtag en todas sus publicaciones esto es muy importante y muchas veces no lo hacemos ¿qué quiere decir los call to action o los llamados a la acción? ¿qué quieren ustedes que ellos hagan? si ustedes no lo dejan claro en la publicación pues las personas simplemente le den el contenido y ya pero si ustedes quieren que las personas comenten ah bueno entonces al final ¿qué fue lo que más te llamó la atención? te leemos en comentarios deja tu comentario ¿ustedes quieren que comparta con otras personas? ok etiqueta a tres amigos que les pasa exactamente lo mismo o con los que se sentirían identificados con esta publicación ¿qué quieren ustedes? guarda esta publicación para ver más adelante ahora definan cuál es el llamado de la acción que ustedes quieren pero no los utilicen todos al tiempo porque si no ven tantos que finalmente no terminan haciendo ninguno sean claros en cada publicación qué es lo que ellos van a tener que hacer para poder tomar la decisión y hacerlo ¿listo? ahora con el tema de los hashtags como les decía los hashtags les va a permitir que llegue a más personas que si alguien está buscando una temática a través de hashtags como ustedes saben digamos en redes sociales como Facebook como Instagram si yo busco un hashtag me van a salir publicaciones referentes a ese hashtag tanto las más populares como las más recientes entonces tenemos que aprovechar de eso para poder llegar a nuevas personas pero que estos hashtags estén relacionados ojo no con los populares que utiliza todo el mundo follow to follow porque este tipo de cosas también puede hacer que les bloqueen a ustedes la cuenta por estar utilizando cosas que no deben estar utilizando que estos hashtags sean relacionados con la comunidad que sean relacionados con la temática con su nicho que sean relacionados con el post que ustedes están haciendo y también tengan en cuenta qué cantidad de publicaciones tiene ese hashtag es decir los tamaños que dicen que si son grandes pequeños o medianos los pequeños son que tengan menos de 100.000 publicaciones por ejemplo en el caso de Instagram si ustedes se van a la barra de búsqueda ustedes colocan un hashtag por ejemplo marketing de afiliados cuando ustedes buscan ese hashtag debajo les va a aparecer un número no sé millón 500 si es menor de 100.000 publicaciones es un hashtag pequeño y la idea es que dependiendo de la cantidad de seguidores que nosotros tengamos debemos hacer la función o la mezcla de estos hashtags para que tengan mayor relevancia entonces menos de 100.000 son hashtag pequeños entre 100.000 y un millón son medianos y más de un millón son hashtag grandes estos grandes si tenemos una cuenta muy pequeña si estamos empezando hasta ahora tratamos de utilizar solamente uno ¿por qué? porque es que si utilizamos todos grandes pues nos vamos a perder en un mar de publicaciones que hay con esos hashtags y no vamos a tener la relevancia o no vamos a tener el alcance e impacto que estamos buscando todo va acorde a la cantidad de seguidores que nosotros tengamos entonces empezamos por los pequeñitos si nuestra cuenta hasta ahora está empezando empecemos por hashtag de menos de 100.000 publicaciones y que dependiendo del contenido que nosotros estemos plasmando vamos a tener buenos resultados ¿qué más? el tema del título agreguen un título en mayúscula que esto va a hacer que también las personas sepan de qué se trata este contenido y si logran engancharme para que yo continúe leyendo también otro tip diseñen estilos para su feed pero ojo quizás ustedes han visto en muchas publicaciones o en muchas cuentas en redes sociales que tienen un feed como una estructura ¿qué es esto? es decir que por ejemplo tienen una fila de solo videos la otra fila de imágenes y la otra con un solo color esto visualmente llama mucho la atención pero ¿qué va a pasar? que si por ejemplo la primera es de solo video la siguiente es solo de imagen y la tercera es no sé un audio bueno y la que viene la que yo voy a publicar en este momento necesito publicar una de audio y resulta que yo tengo un contenido que acabo de salir que está en tendencia referente a mi nicho y yo necesito hacer un video donde les explique muy bien lo que está pasando y resulta que es que me viene un post de audio y se me tiró toda la estructura de mi feed o resulta que no lo hice porque es que me dañaba la estructura del feed entonces no se sesguen tanto por crear un feed con una estructura muy cuadriculada sino que visualmente yo sepa que tiene una estructura con un diseño no sé por ejemplo el tema de que está el video y en la parte de arriba tiene una franja y en la parte de abajo también y ahí en cada una de esas franjas tiene palabras claves respecto a ese video con esto yo ya como tal mi contenido va a tener una estructura en las redes sociales pero va a pasar que si yo voy a publicar otro tipo de cosas no me va a alterar la estructura y no se me van a dañar todos los contenidos que yo estoy haciendo de ahí la importancia de que tengamos un estilo pero que pueda ser espontáneo y que no se me vaya a dañar de acuerdo a lo que yo vaya a publicar el siguiente es que utilicen todos los formatos que le ofrece cada red social que ya se los mencioné promover contenido que haya tenido alcance orgánico es decir la idea es que ustedes se puedan apoyar con el tema de publicidad paga pero si van a promocionar un contenido que ustedes tienen en sus redes sociales traten o elijan el contenido que haya tenido mejor desempeño orgánicamente ¿por qué? porque esto va a hacer que el costo que ustedes tengan por el alcance de pago sea mucho menor porque el contenido es tan bueno que se movió también orgánicamente que ustedes van a tener que pagar menos en publicidad para que tenga mayor alcance ¿listo? ahora generen expectativa que también ya le dije generen expectativa en sus publicaciones no solamente las publiquen y esperen pues que no sé rogarle a Dios que lleguen las personas no tenemos que hacer un trabajo de expectativa para invitarlos para mostrarles de qué vamos a hablar y que ellos sepan y se motiven a consumirlo y a estar presente y finalmente inviten a las personas a que los siguen en las redes sociales a través de por fuera es decir en otras redes sociales o en eventos es decir si ustedes están compartiendo o van a hacer algún tipo de evento por fuera o por digamos en el caso de Mauricio tienen un stand están en una feria ok hablen sobre sus redes sociales como que pueden tener unas tips a través de las redes sociales e inviten a las personas a que participen que vayan y miren sus contenidos y que lo sigan en otras redes sociales ¿cómo lo pueden hacer? ustedes pueden empezar un contenido en una red social y continuarlo en otro por ejemplo yo en Instagram puedo darles tips no sé voy a mostrarles una herramienta solamente para el tema de diseño en redes sociales tengo 5 herramientas y solamente estoy publicando un video en Instagram de una sola y les digo si quieren ver más contenido vayan a mi canal de YouTube donde van a ver el video completo donde muestro las 5 herramientas y de esta forma ustedes están cruzando las audiencias en las diferentes redes sociales pero dándoles contenido de valor ¿listo? finalmente ya para cerrar lo que quiero que se queden con esta frase que es uno de los mentores que me ha dejado y es que menos de lo mejor que más de lo promedio es decir nuevamente no se trata de la frecuencia no se trata de crear mucho de lo mismo que está creando todo el mundo sino crear poquito pero que realmente esté marcando la diferencia por encima de los demás ¿listo? y ya yo creo que ya con eso cerramos la sesión de hoy cuéntenme cómo les pareció qué sienten de pronto cuáles son los peros que más se presentan al momento de crear precisamente el tema de su marca personal vamos a Andrés dime ¿tienes silenciado? Listo gracias Vane por esta capacitación tan buena tan completa tan concreta y bueno pues sí me llenó muchos vacíos que tengo en cuanto pues a la creación de marca personal y y bueno gracias dos preguntitas bueno la primera es si ahorita pues en un momentico te queda fácil colocar nuevamente la parte de de la diapositiva donde dice herramientas de creación porque se veía súper pequeño porque lo tenías como viéndolo desde Canva bueno y dos si a ver yo en mi concepto estaba a ver no dentro de lo que he estado construyendo en el marketing digital y aprendiendo pues que he estado muy desde la exploración y el aprendizaje un poco desde la aplicación tenía en el concepto que la marca personal era pues crear la marca con el nombre como tal y enfocarse en un nicho pero digamos como marca personal desde el nombre de la persona con esto pues veo que también abarca lo que es marca comercial o sea que la marca personal también puede ser una marca comercial por ejemplo como lo que decías que te gusta no sé algo relacionado con el bienestar entonces no sé bienestar fit esa también puede ser como marca personal pero no tiene que decir tu nombre entonces salí como de la duda entonces cuando me preguntaba ahorita pues preguntaste a todos que si estábamos ya construyendo una marca personal pues yo dije que no porque no no la tengo a nombre mío pero sí sí construyendo de hecho dos nichos diferentes con una marca comercial con marca comercial entonces eso entra de la marca personal exactamente aplica perfectamente para el desarrollo porque igual tú estás creando esa marca porque puede ser que tú no quieras salir y simplemente estás mostrando una imagen o le colocaste un nombre para que a partir de ese nombre van a entrar todos los nichos que vas a trabajar entonces no es necesariamente el nombre todo depende de lo que hablábamos también si el tema es con el nombre propio también pues va a permitir generar una cercanía pero si tú lo haces a través de un nombre comercial que le estás dando igual dentro de ese nombre comercial tú también te vas a ser visible te vas a mostrar y también puedes generar como tal esa cercanía y humanizar esa marca que estás creando genial muchas gracias con todo gusto mire acá voy a colocarla aquí les dejo la para que puedan hacer si quieren una captura y puedan utilizarla listo no sé si tienen alguna otra inquietud se cuentan pero voy a ver por acá a ver a ver muchas herramientas y tips para poner en práctica perfecto listo no veo por aquí más preguntas Lorenzo dice muy intenso mucha información listo pues la idea es precisamente que lo puedan poner en práctica para todos los ejercicios que están haciendo digamos en el tema de marketing de afiliados lo estamos haciendo con Builderall pues mirar el tema de negocios digitales también cómo mostrar las herramientas cómo funciona cada una de ellas mostrar cuál es la diferencia hacer un paralelo entre una herramienta de Builderall con una herramienta que está por fuera mostrar los pro los contra mostrar cómo se maneja tutoriales pequeños todo ese tipo depende pero recuerden que el contenido también depende al nicho que ustedes se vayan a dirigir entonces nada espero que les haya gustado que les haya funcionado pero sobre todo que lo empiecen a implementar cualquier duda que tengan también ya saben que la pueden escribir en el grupo y nada pues un gusto poderlos haber acompañado el día de hoy y nos vemos la próxima semana ¿listo? gracias vale chao 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 Gracias.